No me vas a dar un mate, me vas a dar un mate Vamos a charlar acá con el muchacho Esperá que está laburando Y le hacemos propaganda, mirá ¿Cómo se llama? ¿Cómo maestro? ¿Cómo es tu nombre? Ismael, ¿cómo andas Ismael? Mi nombre es Ezequiel, nos venimos de Capital Federal A cubrir las elecciones, ¿estás contento con los resultados De las elecciones de ayer? Sí, la verdad que muy contento Bueno, yo voté a Uñal y ganó Y ganó Todo bien Escuchame Ismael, hace tres años y medio que gobierna Mauricio Magri a nivel país ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal y cómo ves el país? No, veo algunas cosas bien, otras que hacen mal Creo que tendría que cambiar el gobierno un poco Últimamente ya están haciendo muy mal las cosas Lo veo mal económicamente, digo ¿Lo votaste a Mauricio en el 2015? Sí ¿Y hoy cómo te sentís, Ismael? Para vos Pero bueno, ya veremos qué pasa Y puede hacer que esto se mejore Te voy a poner en un escenario En octubre elegimos presidente Vamos a suponer que no llega nadie en primera vuelta Y ahí va a lotaje nuevamente Entonces el cuarto oscuro está la boleta de Mauricio Magri Y la de Cristina Kirchner ¿Cuál das? Y no sé, yo creo que la de Kirchner Pero bueno, no sé, está para pensarla Pero yo creo que Kirchner es porque Magri ha hecho muy mal las cosas ¿Y si es Lavagna y Kirchner y Cristina? Y no, no, los Kirchner, sí Bueno, muchísimas gracias, me haces muy feliz Gracias, gracias a vos papá Seguimos, seguimos Gracias, gracias a vosotros 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 Gracias, gracias a vosotros